Chicos, vengan a mi canal, ah, quiero ver si hice con asco, no sé, bueno chicos, la cuestión es que vamos a hacer un video a lo que es, ay chicos, me ha ido mal, me ha pegado chicos, mi mamá, me ha pegado mi bracito, hay mucho bullying, bullying chicos, de madre, la cuestión chicos es que vamos a hacer un video reaccion, no, no, vamos a hacer, ¿Qué significa soñar con un bebé hermoso? Eso, va a parecer un sonido hermoso, soñar con un bebé, yo me soñé antes ya con un bebé, un bebé blanco, creo que sí, y era una noche, parece que era noche, son reflejos, no me acuerdo muy bien el sueño, pero la cuestión es que era el bebé, lo vi al bebé, dije, un bebé hermoso, Era noche, tarde, día, no sé, no era el día, era, no era el día tarde, o bueno, no había sol, y estaba el bebé, creo que era una cuna, o no sé chicos, no tenía una, no era mi bebé, o no sé, no sé, pero era un bebé, Yo, ahorita no sé qué significará, pero no lo creas todo lo que digo chicos, porque puede ser mentira, o sea, lo que investigué es mentira, puede ser que sea mentira, algo positivo para que te conviene, pues creelo, o alucina al menos, Todo con Diosito hermoso, si no has visto mi video, mi video con Dios, velo ya, o mi video con el diablo, también tienes que verlo, así que, vamos a ver, ¿Qué es soñar con un bebé hermoso? No lo creas chicos, no lo creas, es entretenimiento, o bueno, o creelo, así es algo bueno, no lo creas, creo, no lo sé, El sentido de los sueños, que significa soñar con un bebé, se puede referir a un hijo, o un proyecto, el significado de soñar con un bebé, augura cambios, un nuevo tiempo, Algo que nace, algo que vive, algo positivo, en todas las especies la llegada de un bebé, o un cachoso, habla de un, de protección, de cuidados, de un momento especial para los padres, o para la mamada de animales, que salen a protegerlo, Pero, en general, habla de la vida, de la pureza, de la inocencia, que significa soñar con un bebé, entonces, tiene más de un significado, y aunque muchas veces se refiere a tener un hijo, o al deseo de tener un hijo, Muchas otras veces, ese sueño, está vinculado a un proyecto, a un deseo grande, que querremos concretar, en nuestras vidas, y que está próximo a cumplirse, Pero, también soñar con un bebé, puede estar vinculado a algo triste, el miedo a perder un hijo en la calle, a que lo roben en un descuido, a que tenga un accidente, y que se muera, es algo que nos puede acompañar desde el embarazo, Hasta que nuestros hijos, son ya grandes, pero soñar con un bebé, significa siempre lo mismo, sea la mujer, o el hombre, que tenga que ser, o no, La médica psiquiatra, Mariana Lagos, presidenta de capítulos de salud mental, de emergencias, asociación de psiquiatras argentinos, directiva, Nos dice que, los funcionan a la fascinación, porque dan cuenta de misterios de la dimensión humana, y disparan especulaciones, Suscríbete, porque somos los mejores cuidadores de los bebés, Suscríbete, porque somos los mejores cuidadores de los bebés,